Lo mejor de los espectáculos lo encuentras en TV Azteca, Jalisco. Charbel Curi, 6 de la mañana, en Info 7 AM. Y 2.30 de la tarde, en Hechos Meridiano. Kenia Ramos, 3 de la tarde, en Info 7 Tarde. Michelle Santanin, a las 9 de la noche, en Info 7 Noche. Porque amas el espectáculo.